Creé un plan y comencé de nuevo, duplicando de 1,164, pasé 2,396. ¿Es cierto que puedo ganar dinero vendiendo libro en Amazon KDP? ¿Es cierto que solamente haciendo libro que me toman dos o tres horas puedo generar ingresos? ¿Es necesario promocionar mis libros para de esta manera yo obtener ventas? Estas y más preguntas me las hacen a diario y por eso me vi inspirada a compartir contigo y abrir mi cuenta de Amazon KDP juntamente a mi proceso. Voy a responder estas preguntas basado en mi experiencia personal dentro de Amazon KDP. Entonces, estamos dentro de Amazon KDP y estamos en la parte que dice Royalties Estimator o la parte de regalía en español. Primeramente, le quiero decir mi experiencia de que yo llevo hasta el momento 87 libros. Entonces, voy a contestar la primera pregunta. ¿La primera pregunta es cierto que se gana dinero? Sí, miren, es cierto que se gana dinero. La segunda pregunta es cierto que libros de bajo contenido o de mediano contenido pueden generar ingresos. Sí, incluso la mayoría de mis libros han sido de mediano contenido. Si ustedes se dan cuenta, yo hice 8,869,56. Mire, un solo libro me está haciendo 2,172. ¿Qué tipo de libro es este que me da esa ganancia? Este es un libro de mediano contenido e incluso es uno de los libros de los que yo le he explicado un paso a paso de cómo hacerlo. Este libro tiene una clase de mediano contenido y alto contenido porque tiene muchas letras. Es un libro mío personal que está bajo mi nombre. Mire, este es otro libro, el tercero que me ganó. Y ese es otro libro de lo que yo explico que es de mediano contenido. La mayoría de mis libros son dedicados a los niños. Este es otro libro, este ya es un libro personal mío de mi vida que yo he contado y este fue mi primer bebé. Se considera como alto contenido, pero realmente no es alto contenido porque es un libro bien pequeñito. Un libro que no me tomó mucho tiempo al hacerlo. El tamaño es el tamaño más pequeño que tiene Amazon, que son creo que 5 por 8 pulgadas, si mal no recuerdo. Pero es un contenido realmente que trato de ayudar a la persona. No importa el volumen, sino el contenido. Y ese es mi bebé. Miren, este es otro libro. Estos son libros de mediano contenido. Este es un libro de mediano contenido. Este también. ¿Qué quiero decir con libros de mediano contenido? Son libros de lo que yo le enseño a ustedes a hacer, pero enfocado en un nicho específico. Todo eso también son libros de bajo contenido. Todo, miren, este, todo, todo. Este libro que está aquí, yo lo hice. Es curioso, en una mañana con cobertura y todo. Este libro solamente es de Creative Fabrica. Como yo lo hice, como le he dicho, cogí de diferentes autores para hacer lo único. Ese libro y le puse yo el título. Lo subí a Canva. Ah, quiero aclarar que no soy una diseñadora gráfica. Soy graduada en terapia física. No estoy ejerciendo mi profesión. Me he enamorado de lo que es emprender y por eso estoy en este negocio. No soy diseñadora gráfica. Entonces, esos son libros así. Todo lo que yo uso es Canva. Si usted me sale de Canva, yo no sé usar absolutamente nada. Yo aprendí en Canva todo lo que hago. Este libro lo hice con ayuda de la inteligencia artificial en una mañana. Y realmente poniéndole yo mi toque personal. No fue un copy-paste. Amelotu o inteligencia artificial. Fue como asistente. Este también, vamos a ver, esto es un libro de niño. Que parte del contenido fue cogido de Creative Fabrica. Y después yo le puse mi toque personal. Este han sido libros también de bajo contenido. Un nicho específico. Este es de mediano contenido. Este libro fue de Creative Fabrica. Con lo mismo hice. Este libro fue con ayuda de la inteligencia artificial. Este libro fue con ayuda de Creative Fabrica también. Este libro es un libro de niño. Ya la mayoría vamos a entrar en los libros de niño. Que son los que yo publico también. Son libros de historia. Pequeña que lo hago juntamente. Mi toque personal. Cha, GPT y Canva. Uso los elementos de Canva. Usé una vez mi journey. Pero para mí, en lo personal, mi journey me hace tomar mucho tiempo. Yo soy una persona que me gusta hacer las cosas que no me tomen muchísimo tiempo. Entonces, vamos aquí. Estos son también todo, miren, lo que les he explicado. Crucigrama, sopa de letras, actividades, un libro para colorear, un libro para colorear. Una sopa de letras que no se me vende mucho. Una sopa de letras que no se me vende mucho. Esto es un cuaderno. 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 O un diario. Este es un diario. Este es un libro para niños. Esto es un libro. Miren, este no hago ninguna promoción. Esto es orgánico. ¿Qué me lo gano? Orgánico. 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 Este es orgánico. Todos esos libros que están ahí son orgánicos. Miren, por eso me ganó $3.57. Me gané el mes pasado. Este es un libro de colorear. Esto es un libro de colorear $3. No son con mi journey. Eso. Son Canva. Creative Fabricas. Si quieren que les diga cómo hacerlo, pues les puedo decir. Este es un libro de niño. Este es un diario. Este es un diario. Este es un libro de colorear de niño. Esto es un cuaderno. $0.93. Este es un cuaderno. Este es un cuaderno. Este es un cuaderno. Los cuadernos no dejan dinero. Entonces, miren aquí. Esto no vendí nada. Cero. 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 Hay libros que uno lo publica y no se venden. Pero puede ser que este mes se venda. Miren, esto es un cuaderno. Cero. Esto es un cuaderno. Esto es un libro de niño que no se vendió. Esto es un libro que es un libro de San Valentín. O sea, por eso no se vende. Es obvio que no se vende ahora. Esto es un libro de niño. En inglés, no se me vendió. Este no se me vendió. Miren, todo eso. Esto es un diario. No se me vendió. Todo eso es libro. Miren, ¿y cuánto cero? De libros que usted hace y nunca tienen venta. Pero, ¿qué pasa? Eso lo ayuda a usted a mejorar. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que usted no se tiene que preocupar. ¿Por qué? No es que comience a hacer libro ahí de que a ver cuál se pega y como loco. No tiene que hacerlo con estrategia. Y aprender de aquellos libros que no se han logrado vender. Usted pensar, ¿qué es? Yo, por ejemplo, entro desde mi celular y digo, déjame ver la descripción. A ver si realmente en las primeras dos oraciones o tres oraciones no le vendo la idea a la persona. Déjame ver si el A plus content está muy feo. Yo no soy diseñadora gráfica. Comencé utilizando Canva, como le he explicado a ustedes. Pero después, entonces, yo pago una membresía que me ayude a hacer unos libros, un A plus content muy bonito y que no tome mucho tiempo. Porque para mí el tiempo es oro y me gusta invertir en las cosas que me van a ayudar a llevar mi negocio a otro nivel. Cuando usted no tiene dinero, usted lo que tiene que comenzar con lo que tiene y después, poco a poco, ir subiendo e invirtiendo en herramientas que necesite. Ahora le voy a contestar, ¿es cierto que haciendo libro de dos o tres horas puedo generar venta? Sí, miren, este libro que está aquí, yo lo hice, fue en una mañana. Lo publiqué en la noche y no hace mucho tiempo que hice este libro. Este libro tiene, yo lo publiqué en febrero, por ahí, febrero, marzo, unos cuantos meses. Y miren, ahora, ¿le doy publicidad? Sí, realmente pago publicidad, pero muy pequeño. ¿Por qué? Porque yo tengo estrategia para hacerlo. Si ustedes ven los videos de la campaña, de cómo yo lo he hecho, esas son las estrategias que yo utilizo. En cada video que yo hago, realmente lo hago para que usted aprenda, para que usted triunfe. Lo hago porque a mí me funcionaron y nunca voy a hacer un video que a mí, en lo personal, no me funcione. Entonces, si usted ve mis videos varias veces antes, cuando yo veía personas haciendo cosas que me inspiraban principalmente en el idioma inglés, que fue cuando yo comencé a buscar información, yo lo veía varias y varias veces, cogía un cuaderno y anotaba, hasta poder entender que la persona me estaba diciendo, yo le sugiero que usted haga lo mismo. Entonces, miren aquí, este libro me tomó para hacerlo una semana. Este sí me tomó una semana. ¿Por qué? Porque realmente fue el problema, fueron los márgenes. No fue porque fue difícil hacerlo, sino porque me dio mucho problema los márgenes. Lloré, pero no me rendí. Hasta que yo aprendí el sistema que le estoy diciendo a usted en Canva, de siempre que lo habiliten. Así no importan las cantidades de páginas que usted tenga, no va a tener problema en Amazon. Este libro me tomó dos horas y miren cuánto yo estoy ganando. Y es orgánicamente, este libro es orgánico. Este libro le hago un poquito de publicidad, pero es muy poquito lo que pago por la puja. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Miren, ahí hay libros que realmente me tardaron a mí dos horas, tres horas en hacerlo. Y estoy ganando alrededor de 300 dólares. Hay otros libros que me tardé como media hora. Y miren, gané tres dólares, consecuente, si a ti es orgánico. Este libro me tardé como una hora y media haciéndolo. Todos esos libros que están aquí, que yo estoy ganando cinco, cuatro dólares. Y así sucesivamente, que si usted lo junta, le llega a 300, 400 dólares al mes. Fueron libros que me tomaron dos y tres horas hacerlo. Y quizás pudiera tener más ventas si yo impulsara mis libros por medio de lo que es la publicidad. Entonces, ya para responder las últimas dos preguntas, ¿es necesario hacer publicidad? No es necesario, pero su crecimiento va a ir muy lento. Si ustedes ven aquí lo que les estoy diciendo, miren, yo estoy ganando cuatro, tres dólares. ¿Por qué? Porque no estoy patrocinando ese libro por dos razones. La primera razón es porque estoy en nicho donde hay mucha competencia. Yo tengo que bajar mis precios muy, muy bajito para de esta manera competir con las personas. Y otros de estos libros han sido como experimento para saber si realmente funciona vender de manera orgánica. Si funciona. Ahora bien, nuestro crecimiento va a ser más acelerado si nosotros invertimos en publicidad. Hay muchas personas que me podrían decir, ay, Amanfi, pero yo no tengo dinero. Usted tiene que buscar la forma porque el que bus encuentra. Si usted se quita esa barrera mental y dice, ay, es que yo no puedo, que yo soy muy pobre, que yo vivo en esto. Si hay personas que tienen más oportunidades que otra, no voy a negar. Hay personas que no tienen ninguna herramienta y que el proceso va a ser lento. Pero eso no significa que usted no se haga la pregunta cada día más en cómo mejorar, qué yo debo de hacer, a dónde debo de buscar. Pero lo que sí tú debes de preparar tu mente es para triunfar, una mente de triunfador. Entonces, ahora le quiero mostrar lo siguiente. Miren aquí, para que usted vea dónde fue mi explosión. Aquí vimos lo que yo hice en el mes pasado. Ahora vamos a ver lo que yo he hecho toda la vida para que usted vea. Miren, lifetime. Miren, mi primera venta fue en siembra, pero realmente mi primera venta fue en enero. ¿Por qué? Porque en diciembre fui yo la que compré ese libro. Yo no lo calculo como que yo generé nada dentro de Amazon. Miren, ahí yo tengo que gané $6.87. Y eso fueron copias que compré yo misma. Ya en enero yo comencé a ganar $40. Entonces, aquí miren, en febrero se puede ver que yo dupliqué un poquito más lo que fueron las regalías. Entonces, miren, marzo, dupliqué. El cuarto mes no dupliqué, pero sí seguí ganando más regalías. En el quinto mes, miren, $169. Y aquí me mantuve igual. ¿Por qué? Porque no creé el libro, no creé ninguna estrategia y seguí con la misma estrategia. Entonces, miren, aquí veamos ya la ganancia del año pasado, del 2022. En junio del año pasado yo gané $678 comparado con ahora que fueron $8,800. Algo se me olvidó. Es mucho, ¿verdad? La diferencia. Miren cómo va subiendo. En julio, entonces, ya yo tenía una estrategia. Y entonces, miren, ya comencé a arrancar con $873. Vendí más libros. Comencé a crear más libros y a tener estrategia. En agosto no publicé ningún libro. Y seguí con la misma estrategia. ¿Por qué bajaron mis ganancias en septiembre del 2022? Porque lamentablemente fue un tiempo muy difícil para mí. Tuve la pérdida de mi hermano en agosto. No pensé decir esto. Y mi vida por ese tiempo se fue con él. Yo cerré toda la campaña, cerré todo y me olvidé de Amazon. Quiero compartir con ustedes para que ustedes vean que realmente tenemos dificultades en la vida. Hay personas que piensan que todo es éxito, alegría. Ay, ella lo está haciendo como que no tengo adversidades. Y yo fui la, aunque fui mi hermano menor, yo fui la responsable de todo el proceso de él. Realmente mi mamá fue muy dolorosa, pero la persona que estuvo en el frente todo el momento fui yo. Ya aquí, ustedes ven, en noviembre, bajaron mis pentas. ¿Por qué? Porque no estaba en eso. En vez de subir, pasé por adversidades en mi vida y bajaron. Entonces, ¿qué pasa? En noviembre, yo dije, pasé agosto, septiembre, octubre, tres meses así. En duelo. Y dije, no, yo me tengo que levantar. Hay momentos en nuestras vidas que vamos a caer fuerte, que vamos a tener problemas, dificultades en la vida. Y no nos podemos quedar en el piso, no tenemos que levantar con más fuerza. Y me levanté con fuerza, creé un plan y comencé de nuevo. Miren, 1167, comencé con mi plan. Comencé en enero, duplicando nuevamente. De 1,164, pasé 2,396. De 2,396, pasé a 3,863. Voy duplicando prácticamente. Entonces, miren, ya aquí llegué a 7,000 y así fui subiendo, miren. Bueno, mis amores, espero que este video haya sido de inspiración, de ayuda a ustedes. Piensen realmente cómo llevar su negocio a otro nivel. Y ustedes van a comenzar a ver oportunidades a donde quiera. Quítese de su mente de que el negocio está saturado, de que ya Amazon está muerto. Cuando lleguen esos pensamientos a su vida, no digan, yo tengo que pensar en cómo yo mejorar. Y comience a buscar oportunidades, comience a buscar nicho. Y usted va a ver que con su disciplina, su perseverancia, usted va a poder alcanzar no esta cantidad de dinero, sino mucho más en su vida. Le deseo lo mejor del mundo. Bendiciones y nos vemos. Bendiciones y nos vemos.